Por primera vez llega Pucallpa Y gracias a Encuentros Producciones Este sábado 7 de febrero En el recreo La Campiña Siento Clarito y Suchela Platito y Suchela Con sus grandes éxitos ¿Por qué serás así? Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo No me vayas a olvidar No me vayas a decir Por Pucallpa Viene ese parque así Los Jenis del Perú Este sábado 7 Recreo La Campiña 6 de la tarde